¿Qué pasa con los invasores de la zona industrial? Los representantes de la empresa y representantes de la intendencia vamos a empezar a conversar con relación a la problemática de este terreno. Ellos alegan algunas situaciones con relación a ello, exigen vivienda, tienen falta de vivienda, para nadie es un secreto, pero nosotros como ente mediador tenemos que buscar el diálogo y a través del diálogo buscarle solución para que de una vez por todas decidamos en conjunto qué va a hacer de este terreno que es propiedad de una empresa, Jackwell, tengo entendido. Ellos fueron denunciados y nosotros tuvimos que venirnos hasta acá para constatar la situación. Indistintamente de lo que sea, esto es un condominio cerrado de 42 galpones. Estos 42 galpones pertenecieron en una época al Banco Industrial de Venezuela y de hecho el Banco Industrial de Venezuela todavía tiene ciertos galpones aquí que los tiene vacíos. La verdad es que no le da ninguna utilidad y es lo que ha ocasionado todo este problema porque no se ha formado un condominio como si. Estos dos galpones que ustedes están viendo aquí destruidos, ¿qué pasó? Los señores dicen 20 y pico de años, pero bueno, estos galpones hasta hace 3 años existieron. Hubo un fin de semana, hace como 3 años, en un fin de semana se robaron todos los techos. Después llegó una época que vinieron y se robaron los hierros y el galpón colapsó. ¿Qué pasó? Colapsó y es la ruina que ustedes están viendo. Ustedes podrán esperar que el patrono, el dueño de ese galpón no lo va a volver a fabricar para que se lo vayan a robar. Está esperando que la situación económica del país, si Dios quiere, en algún momento vuelva a cambiar. Pero esa es la razón por la cual existe esa ruina aquí. ¿Hay proyectos para...? Hay un proyecto más adelante, por supuesto. Mirá, mi amor, estos terrenos tienen muchos años, ¿qué te puedo decir yo? 17 años. Ya, ¿verdad? Aquí se han conseguido muertos, carros robados, hemos sacado culebras. ¿De cuántas limañas han habido aquí? Bueno, el gobierno que se integre acá nosotros, o sea, regional, nacional, municipal, el diálogo con los dueños, que es supuestamente dueño, porque si ya tiene 17 años y nadie había aparecido, ¿ah? ¿Por qué ahora? Ahora sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!